¿Qué onda papus? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este video es para hacer un análisis rapidito de mi canción de Space Walk, que fue una canción que hice para el reto que les propuse de en menos de una semana hacer un proyecto, un track, que no tenía que ser precisamente completo, sino una idea que se alocaran, pero que fuera a 200 beats por minuto. Bueno, esta canción la hice durante esa semana, me llevó 4 horas y quiero mostrarles cómo está hecho para también al final regalarles el FLP. Bueno, aquí le puse que el género es como electrónico, pero pues realmente no supe cómo clasificar esto, es como que medio chill out y pues no sé si medio retro, tal vez podría decir que sin wave o incluso un poquito side chill. Pero bueno, vamos a escucharlo rapidamente. Es una intro un poco calmada, atmosférica, con unos pads. Entonces ya entra aquí como que la atmósfera, hay unos bloccitos y una pequeña subida hacia la parte ya con el bajo y la batería. Y luego por aquí una parte improvisada con un solista monofónico que hice con Poison. Y bueno, para que se den una idea. Si quieren escuchar la canción completa, que pues tampoco es muy larga, por aquí abajo les dejo el link para que vayan a escucharla. Ok, pues los pads de inicio utilicé el mini synth. Apenas hice un video sobre este sintetizador. Son dos capas. La primera es... Que tenía el filtro cerrado. La primera es un sonido que tiene un LFO. Por eso suena así como que vibra. Y la segunda es un poco más típico. Es un Super Show. Que lo mandé en el canal 40. Ahí está. Lo hice con mini synth. Para aquellos que piensan que es un sintetizador medio pobre Tom, pues no. Se pueden conseguir algunas cosillas interesantes. De hecho también utilicé bastante ese sintetizador. Aquí también en el ARPA. Es un ARPA que tiene activo el efecto de decimator. O decimador, decimator. Para darle ese toque como de beat crush. Y bueno, tiene su Z-chain. Después está la línea de bajo. Es igual una capa con el mini synth. Y otra con 3X oscillator. Que este también se ha dicho de paso. Tiene una automatización de este filtro. Tiene aquí el oscilador de baja frecuencia. Y a su vez también lo estoy modificando con un clip de automatización. Después tenemos aquí la batería. Se dan cuenta, podríamos decir, como que hice trampita. Porque no estoy poniendo el kick en cada uno de los compases. Que es lo que normalmente se hace. Sino que lo estoy produciendo a la mitad de compases. Algo que normalmente se hace, por ejemplo, en drum and bass. O en dubstep, en trap. Géneros de este estilo. Para que los platillos se puedan hacer rápidos. Sin necesidad de hacer notas muy cortas. Porque si lo pusiera exactamente en los 4 compases. Sonaría así. O por ejemplo así. Un pinche rave. Acá bien loco, todo hardcore. Así que por eso lo hice de esta forma. Después, ¿qué más? No hay tampoco así como que mucho que tenga que mostrar. Unos acordes de piano. Los estoy haciendo con direct wave. Cargué uno de los sonidos de gran piano. Después, que de hecho es el mismo patrón. Solamente lo recorté. Luego viene aquí el solista. El solista igual es uno que yo sinteticé. Es un oscilador de pulso cuadrado. Apliqué algo de PWM. Como les he enseñado en el diseño sonoro. Lo hice que oscilar un poco. Y le activé también sus efectos de unísono y de coro. Esta parte, la primera parte, la toqué con una melodía más o menos lineal. Y solamente se interpreta una vez. Y luego aquí, como bien dice la etiqueta, improvisación. Aquí lo que agarré es que fue y llené todos estos espacios. Hice unas cuantas automatizaciones. Puse el botón de record. Y me puse a tocar a lo loco. Lo que se me fue ocurriendo lo hice con mi teclado de la computadora. Porque de hecho no tengo teclado MIDI. Así que fue un poco complicado. Pero bastante divertido. Y salió esto. Que bueno, también tengo que aclarar. Esto es después de que toqué improvisado. Pues ya lo tuve que arreglar. Porque obviamente había notas que estaban fuera de tempo. O por ahí, como pasé a estaba tocando el teclado. Había notas que pasaba a traer que no eran de la escala. Y salió esto. Aquí es. Si se dan cuenta, algunas notas no están precisamente puestas bien a la cuadrilla. Y esto es porque quise que mantuviera ese aspecto humanizado. Por ejemplo, aquí también hay algunas notas que no están perfectamente alineadas. Igual como para humanizar. Que se mantuviera ese pequeño factor humano. De que fallas cuando estás tocando las notas. O sea, no eres perfecto. Ahora, esta nota. Que está aquí. Es una nota sostenida. Pero le hice una automatización en el pitch. Para que sonara como que se va elevando. Es nada más este pedacito. Y automaticé. Le puse aquí al... Al poison. Se puede hacer con el pitch bend. O se puede hacer con la parte de aquí arriba. Seleccione el rango 1. Y ahí está. Así como que le da igual un toque más orgánico. Y lo mismo hice por aquí. En la parte donde ya va terminando el track. Esos son trucos muy buenos. Que se pueden hacer con los sintetizadores monofónicos. Para darle todavía mucha más expresividad. En cuanto a los samples. Todos son de FL Studio. Aquí pueden ver como lo procesé. Por ejemplo, el kick tiene aquí una ecualización. Compresión. Hice un layer con varios sonidos de percusión. Y le puse una caída bastante larga de reverb. Para que llenara muy bien el espacio. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo enseñar? En cuanto al master. Pues igual, por lo mismo del tiempo. No es algo tampoco nada complejo. Simplemente tengo una ecualización que es parte de la plantilla. Para darle un poco de brillo. Y coloqué el compresor multibanda. Con uno de los presets. Puse el de mastering 2.4. Y ya nada más hice unos cuantos ajustes. Aquí en el volumen. Básicamente usé la misma técnica que les enseñé con el soundguelizer. Es decir, aplicar un preset de masterización. Y luego ajustar la mezcla. Ya sé que no se debe hacer. De hecho, no tampoco se los recomiendo que lo hagan. Pero bueno, estábamos hablando de que era un reto. Había que experimentar. Divertirse. No tanto romperse la cabeza con la parte técnica. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, también tengo aquí este sonidito. Es un arpa. Bueno, un sonido igual monofónico. Medio ácido. Que lo hice con el 3X Oscillator. Le di una pequeña envolvente aquí del pitch. El LFO. Para que tuviera algo de vibrato. Es un filtro paso banda con bastante resonancia. Que es lo que estoy automatizando aquí. Y en cuanto a los procesos que tiene. Es un coro y un wave shaper. El compresor que está aquí. Solamente lo estoy utilizando para la parte de sidechain. Lo estoy utilizando como la mayoría de las veces hago aquí en el del volumen. Porque estoy aplicando el wave shaper. Esto distorsiona y eleva el volumen. Entonces quiero que el sidechain se haga después de este proceso. Por eso lo hice así. Bueno, aquí estaba otro loop. Es un loop que igual tiene FL Studio. Y que lo reorganicé para quedarme solamente con los platos. ¿Qué más? Bueno, no hay como les digo. Nada del otro mundo. Los efectos especiales. Son también todos partes de FL Studio. Los que trae predeterminados. Aquí utilicé una vocal. Es la que dice Rock Me Baby. Pero lo hice en reversa. Y apliqué el pogo. Suena como algo así. Como efecto de vinil. Más o menos. Y creo que le quedó bastante bien aquí en la parte. Antes del drop. Y bueno, en cuanto a la cuestión del arreglo. La canción dura apenas dos minutos y medio. Donde la primera parte, un minuto completo, es instrumental. El bajo tiene muy poco tiempo para desarrollarse en cuanto al protagonismo. Luego entra la percusión completa. Por eso simplemente es un patrón. Y los platillos. Aunque como tiene algo de juego aquí con el filtro del bajo y el arpa ácida. Como que no aburre. Y aquí lo que le da vida, no, lo que tiene mayor protagonismo en todo el track, pues es el solista PWM. Porque como les digo, es una parte, una melodía que apenas va introduciendo, se va metiendo con un filtro paso bajo. Tengo dos filtros, uno del mismo Poison y otro es un filtro externo. Porque el filtro no, por la misma resonancia que le metí, no alcanzaba a filtrarlo por completo. Entonces tuve que usar ahí dos filtros. Y luego la parte de la improvisación. Porque si quito realmente la parte del solista, todo sonaría pues muy repetitivo. Bueno, aquí también hago un cambio en la línea de bajo. Es un bajo diferente que ya tiene variación. Porque hasta antes de esto era una línea completamente plana. Otra de las cosas es que cambio aquí también la automatización del filtro del bajo y también del arpa ácida. Porque al principio, como no había otro sonido que estuviera compartiendo frecuencias, dejaba que llegara hasta abajo. Pero cuando empieza a entrar el otro sonido solista, quiero que este tenga protagonismo. Bueno, por lo tanto este, si se dan cuenta, abrí bastante el filtro, lo llevé muy arriba. Y como es un paso banda, solo se alcanzaban a escuchar un poco las frecuencias altas. De esta forma, sin tener que modificar volumen ni nada aquí en el mixer, le di el espacio suficiente para que el solista pudiera brillar y que fuera el centro de la canción. Y este sonido, que al principio era bastante evidente, pasó a ser aquí un secundario. Este puede ser un ejemplo de cómo hacer que un sintetizador principal pase a segundo plano. Fíjense cómo este va desapareciendo y al mismo tiempo el otro va entrando. De hecho, los puse aquí a que coincidieran al mismo tiempo cuando se abre por completo el del solista PWM y desaparece el ácido. Y obviamente no lo dejo tampoco fijo, estoy todavía jugando un poquito con él para que se mantenga la dinámica. Y aquí ya al final, cuando el solista va terminando su ejecución, hago que otra vez vuelva a aparecer antes de sacar todo de un golpe. El plug este que es de acompañamiento no tiene ninguna automatización, siempre está sonando igual. Así que ahí tampoco hay gran ciencia. Bueno, pues como pueden ver es un proyecto bastante sencillo, lo hice en un par de horas, pero es todo suyo si lo quieren descargar, si lo quieren analizar, sobre todo para eso es, para que ustedes puedan ver de cerca qué fue lo que hice, aprender alguna que otra cosita, como el truco este aquí de los filtros o de la síntesis. Entonces, meterle ahí un poco de movimiento, aparte de las automatizaciones, sino movimiento ya propio del diseño del sonido y pues un par de cosillas más. Así que si lo quieren descargar, solamente tienen que entrar a la descripción del video, por ahí pueden encontrar el link que los va a llevar a The Artist Union, donde le pueden dar descargar, creo que ya se sabe en el proceso, dar clic sobre el botón morado de download y seguir las instrucciones. No olviden dejarme algún comentario, que les pareció este pequeño análisis, este pequeño proyecto, si tienen alguna duda igual la pueden poner, no olviden compartirlo, den un dedito, un pulgar arriba, que eso me ayuda también bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!